Un fuerte accidente se registró sobre el boulevard Venustiano Carranza, donde resultaron afectados dos vehículos y el responsable. Fue sobre la circulación de Sur a Norte por donde conducía Jorge Eduardo Moreno en un vehículo Focus, quien al llegar a la calle de Hinojosa, el cual conducía a exceso de velocidad, perdió el control chocando contra una camioneta Liberty que manejaba Alejandro Merino. Posteriormente, terminó chocando contra otro vehículo Sonic que conducía Urbano García Mejía. Para médicos de Cruz Roja arribaron al lugar quienes atendieron a los involucrados, pero no ameritaron el traslado a un hospital. Policía y Tránsito tomó conocimiento de los hechos quienes detuvieron al responsable y turnaron el caso al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades mientras que los vehículos fueron trasladados al corralón. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Edgar González.